El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha reclamado que León acoja la sede del Centro Europeo de Competencia de Ciberseguridad Industrial, Tecnología e Investigación. León merece, en la línea de lo apuntado por su alcalde, una decidida apuesta de Estado para tener la oportunidad de ser la sede del Centro Europeo de Competencia de Ciberseguridad Industrial, Tecnología e Investigación. Aquí existe la capacidad de coordinar recursos y experiencias de toda Europa y para presentar una candidatura con posibilidades de triunfo. Así lo ha defendido durante la presentación en León del Cybersecurity Innovation Hub, una ventanilla única en materia de ciberseguridad que mejorará la competitividad empresarial. El presidente Herrera también ha destacado que la ciberseguridad es un asunto de Estado y una oportunidad de futuro para Castilla y León, puesto que se trata de un gran yacimiento de empleo. Por su parte, el director del INCIBE ha advertido acerca del peligro de los ciberataques. En 2018 hemos cerrado el año con más de 111.500 incidentes de ciberseguridad que han afectado a ciudadanos y empresas, de los cuales 722 afectaron a grandes empresas de nuestro país. Y de esos, más del 50% estuvieron relacionados con fraude, lo que indica que el negocio del cibercrimen es un negocio muy lucrativo. En Europa, el 42% de las grandes compañías están digitalizadas, frente al 16% de las pymes. Y la ciberseguridad es crucial en el proceso de transformación digital hacia la industria 4.0.